Seguimos platicando con los artistas que tú ya conoces. Quédate con nosotros porque el día de hoy tenemos un saludo más para ti. Comenzamos, esto es Lánzate TV. Platicamos con la actriz Lourdes Reyes. Ella nos habla acerca de la importancia de tener una buena comunicación y sobre todo, da buenos consejos para no caer en las adicciones. Vamos a ver lo que nos dijo. Es muy importante que los muchachos estén informados y en este tipo de obras nos dan la oportunidad de dejar un granito de arena porque yo siento que el ser actor no nada más es salir en la tele y qué bonitas son las cosas, sino eres parte de ser un comunicador y que los productores y directores, como Mariana, nos dan la oportunidad de poder expresar de alguna manera lo que están viviendo los chavos y que los chavos se sientan completamente identificados con lo que están viendo en escena. Porque muchas cosas, a lo mejor los papás dicen, ay no, mi hijo no anda en esto o mi hijo no hace esto otro. Y realmente es que no vivimos lo que viven los hijos, sino que cada quien vive su vida y viven muy ocultos de sus padres por la falta de confianza y la falta de comunicación que hay. O no me estés fastidiando, te doy una lana y vete a dar la vuelta o quiero ver la tele o me voy con mis amigas. Y el chavo pues solo, desubicado en una sociedad en la cual cada vez estos monstruos de alguna manera, por llamarlos de alguna manera, se vienen comiendo a los muchachos. Entonces yo creo que es muy importante que los muchachos vean y se vean reflejados en todo este acontecer. Que puede ser que mucha gente pueda decir, no, pues es que tiene escenas de sexo o tiene mucha información explícita de cómo se ve un chavo con cocaína, con marihuana, y que se ve reflejado en cada uno de los actores. Siento yo que es muy importante para que también los padres de familia tengan la posibilidad de pescar a los hijos. Pescarlos y decir, ay, este no es mi Juan, me lo cambiaron. Viene de esta forma, viene de esta otra forma. Y siempre han existido estos tabús. Entonces yo creo que es muy esencial la comunicación. Y pues más que nada eso, que se vean reflejados, porque de repente ves tú en el teatro, no sé si se pudieron percatar que de repente están atacados de la risa, los muchachos. Y lo que está pasando ahí realmente es que la risa es una catarsis. Catarsis quiere decir es una toma de conciencia. Y están viendo perfectamente reflejados, ahí, que les puede suceder. Y eso hace que se rían, porque no saben si se ríen de nervios, no saben si se ríen de burla, no saben si... Pero eso les pasa. Entonces el hecho de que se vean reflejados en estas situaciones y que nos den la posibilidad y que el gobierno apoye, en esta ocasión el gobierno del Estado de Utamaulipas, que apoye este tipo de programas, yo creo que es muy importante para toda la sociedad y sobre todo para los muchachos. Porque pues de alguna manera son los que nos sigue. O sea, de alguna manera nosotros ya hemos dejado un granito de arena, pero a final de cuentas ellos son los que van a continuar el camino. Y si ellos no aprenden a comunicarse con sus padres, no aprenden qué son las drogas, no aprenden cómo llevar un sexo seguro. Estamos hablando de que probablemente, pues sí, Dios no lo quiere y se cumple alguna profecía maya en el 2012, ¿no? Pero sí es algo completamente muy importante. Muchísimas gracias a Lourdes Reyes por este saludo. A ti, te invitamos a que nos escribas en la dirección de correo electrónico que aparece en tu monitor. Sea que sea lo que quieres ver en este que es tu espacio, te agradeceremos que nos lo hagas saber a través de esta dirección de correo electrónico. Yo soy Nelia Torres, gracias por acompañarnos y hasta mañana.